este es grande este es grande bueno, creo que era grande que bueno tío, que bueno sargazo que guapo tío, que pena que no pude grabar el maldito ataque que espectáculo, miren que sargazo más guapo madre mía madre mía vamos a ver señores buenas a todos compañeros y amantes de la pesca aquí estamos señores, un día más miren esto, miren que bonito el ataque fue espectacular tenía la cámara apagada pero el ataque fue una maldita locura a Pope no me imaginé que me fuera a picar un sargo aunque bueno, como la última vez los había cogido este tiene esto clavado por la zona de las agallas ahora, como la última vez lo había cogido a paseante pues bueno, tampoco me sorprende tanto, tanto, tanto pero la verdad es que no me lo esperaba bueno señores jornadita rofici me voy a recorrer como uno 3, 4 kilómetros de costa me voy a llevar un par de sarquitos este es el Olivero no está del tamaño que me gusta a mí tampoco los quiero excesivamente grandes porque la carne es muy dura si no hay un tamaño entre medio kilito, 800 gramos sería lo ideal y poquito más señores vamos a darle duro y a ver qué es lo que sale vamos a ello este sí este está viniendo a mí pero aquí hay algo raro ya no te hizo ni gracia canberro hay un par de ellos con él están guapos venga, vamos y ven aquí está muy bonito este sarco vamos a ver si vamos a ver si 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 La ostia. He, 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 enga, enga, vamos, vamos. Ah. Coño, coño, ¿esto qué es? Mira, se soltó. ¿Qué cojones? Míralo, ahí está, no. Ahí está, ahí está. ¡Mirad! ¡No! ¡Mierda, joder! ¡Qué pasada, tío! ¡Vaya sargo, tío! ¡Vaya sargo! ¡Me cago en todo lo que se menea! Ahí está, sí señor. ¡Eh, eh, eh! ¡Hostia! Tiene... Tiene buena pinta, ¿eh? ¡Uf! ¡Bajamos, chiquitín! ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Ven para acá! ¡Venga, que tú, a la agüita. Yo quiero a tu abuelo o a tu padre. ¡Al abuelo o al padre quiero yo! Ahí está, sí señor. Ahí está, sí señor. ¡Oh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Desde fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! Bueno, señores, aquí estoy con el agüita al pecho. Ahí está, sí señor. ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Este quiere, quiere, quiere guerra! ¡Uy! ¡Uh, uh, uh! ¡Buah! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Uah! ¡Dios! ¡Esto es un muy buen sargo, eh! ¡Un muy, muy, muy buen sargo! ¡Pero lo quiero! ¡Ah! ¡El carrete se sumergió totalmente! ¡Madre mía! ¡Fuerte desastre! ¡Ahí vamos! ¡Ahí está! ¡Sí señor! ¡Este parece un pescado! ¡Y pa! ¡Sí señor! ¡Me está haciendo fuertita, eh! ¡No quiere correr! ¡Ah! ¡Ahora cuando me vea! ¡Wow! ¡Un sargo guapo, guapo, eh! ¡Wow! ¡Mira el tarugo este! ¡Wow! ¡Qué buen sargo! Bueno señores, ya habéis visto, la cosa está animadita, están un poco complicados, ¿vale? Están un poquito complicados, aparte el agua está excesivamente clara, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir dándole un ratito más y a ver si saco alguno de kilos. Es complicado, es complicado, muchos sargos pequeños. Pero bueno señores, vamos a darle duro y a ver que seguimos sacando. Un ratito con paseante hundido y vamos a ver que sacamos. Me gustaría sacar una buena alubina, lo que pasa que hoy por lo menos no he visto presencia de ella. ¡Viva aztán! ¡Esperar la vuelta! ¡Puedo! ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía! ¡Miren cómo se ha tragado! hay goloso hay goloso goloso golos como me ha sorprendido a la agüita venga el cabrón qué bueno la que se ha hecho, es decir, la gine, pero no está aquí se le ve la ve la dura se le ve la cuba hay golos como hay golos o Gracias por ver el video Ahí está ¿Esto qué es? Bueno O lo tranqué robado O pegué una buena bestia Me cuesta arrastrarle una barbaridad ¿Vale? ¿Vale? Dios, Dios Señores, pedazo bestia He pegado Pedazo bestia que he pegado No sé lo que es, pero es que veo algo largo O grande Marco Voy a trabajarlo con cuidado Y voy a intentar no tener prisa Porque es que encima tengo un bajo pequeño Continúo 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 No sé lo que voy a hacer para acá. ¡Uah! ¡Qué pasada! ¡Ay! ¡Uah! 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 ¡Ayuda, Marco! ¡Corre! ¡Uh! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, Canberra! ¡Uah! Creo que es una alubina, señores. ¡Mira! ¡Ayúdame a sacarlas! ¡Una alubina gigante! ¡Uh! ¡Vamos, niña! ¡Vamos! ¡Venga! ¡No te sueltes! ¡No te sueltes! ¡Mirad esto, Marco! ¡Ayúdame! ¡Es que tengo el bajo muy fino, tío! ¡Mira pedazo, bicho! ¡Miren pedazo, bicho! ¡Señores! ¡Madre mía! ¡Uah! 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 ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Uah! ¡Cóngela, cóngela, cóngela! ¡Yo, señores! ¡Qué espectáculo, señores! ¡Qué espectáculo! ¡Guau! ¡Qué lucha más larga, tío! ¡Ah! ¡Hagarró, chile, tío! ¡Guau, señores! ¡Guau! ¡Espérate! Voy a cortar y voy a hacer el cambio. ¡Guau, tío! ¡Qué guapa, tío! ¡Qué jodidamente guapa está la jodida alubina esta! ¡Y cómo me la voy a comer, Dios mío! ¡Qué lubina más espectacular! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Qué lubina más espectacular! ¡Uf! Batalla increíble. Además, fue una picada muy rara. Ya lo habéis visto. Estoy muy contento, señores. Muy, muy contento. Tengo una suerte bastante peculiar. Lo digo sinceramente. No por el hecho de coger más pescado, no. Sino encontrarme con el pescado. Porque se tuvo que dar una casualidad muy grande para que la jodida esa pasara por allí y le diera por comerse el paseante hundido. Estoy happy, happy, happy. Aparte esta nos la vamos a comer dentro de un par de días. La voy a abrir totalmente. Voy a encender las brasas. La voy a meter encima de las brasas con mojo verde de aguacate. Y para adentro. Y para adentro. Señores, qué contento estoy. Me cago la tira. Voy allá a los últimos lances y ya vamos a ir terminando. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Wow! Hostia, me da que es un sargo... Un sargo mutante. Madre mía. Mira esto, vaqueterría. Mira pedazo sargo. Pedazo tableta, colega. Miren esto, señores. ¡Wow, tío! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Vamos a liberarlo. Está bueno, pero voy a liberarlo. Venga. ¡Yep! Este es para tu casa. Ya veis cómo, señores. A toque, lance. Y toquito suave. Que parezca un pescado herido. ¡Eh, eh! ¡Otro! ¡Otro! ¡Wow! Este está bueno. ¡Oh! Mira esto. ¡Wow! Bueno, esto no sé si es un sargo. Este sí que no lo sé si es... Creo que sí. ¡Wow! 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 ¡Qué agresivo! ¡Qué pasada! ¡Wow! ¡Esto! Este sí está bueno. Este sí está generoso. ¡Esto es un tirintín! ¿Te lo partieron o qué? Mira. Este sí está bueno. ¡Pode! ¡Lo tiene! ¡Miren ahí, Marco! ¡Miren ahí, Marco! ¡Oh! ¿Está bueno o qué? Que no lo veo. ¡Sí! ¡Al otro! Bueno, señores, aquí ha terminado la aventura. La verdad que ha sido un día bastante guapo, bastante guapo. La corona fue los sarcos con paseantes y la alugina. O sea, algo me encanta pescarlo, ¿no? Es verdad que tuvo un par de picadas, no sé si las he grabado o no, que fueron muy locas, muy locas y no creo que fueran sarcos. No sé lo que sería, pero sarcos estoy seguro que no eran. Así que la verdad que bastante, bastante contento con esta pequeña aventura, ¿no? Marco, igual. ¿Qué dices tú, Marco? Muy espectacular. El día está redondo. ¿Qué puedo decir, Marco? ¿Y Miche está triste? No, 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 no. Estoy contento, la verdad. ¿Qué pasa? Podría haber hecho cosas mejor, pero en verdad, para como yo tal, es muy buen contexto. El sitio muy bien. Está bien. Lo que pasa es que Miche se estresa porque hoy enroco muchísimo. Pues yo también, por cierto. Yo creo que partí como 6, 7 veces, cosa que es raro porque es muy, muy raro. Y enroqué más de 20 veces. Lo que pasa es que me metí para allá adentro y lo desenrocaba con el agua hasta aquí, ¿eh? Hasta aquí, que son los momentos en los que veis que estoy pescando los sarcos como en medio de, vamos, a metro y poco de profundidad. Pero bueno, a ver si la próxima vez enrocamos menos. Ahora, creo que la próxima vez a Miche nos traemos así dos equipos de Rofi sin parte 1. Y en lo que yo vengo, le doy una mano con el nudo porque no ve bien pase el nudo. Pues sigue pescando, pero si no es una putada. No hay que admitirlo. Una putada. Muy grande. Señores, ya sabéis, regalarme un buen like, compartan el vídeo. Señores, déjenme aquí en los comentarios qué tal os ha parecido la lucha de estas preciosas bestias. Y señores, poquito más. Hasta la próxima.